Que se oiga fuerte, que se oiga claro. Tenemos grandes hombres en la historia de la humanidad. En Sudáfrica, Nelson Mandela. En Estados Unidos, Luther King. Y en México, el presidente López Obrador. Que se oiga claro, que se oiga fuerte y agradable. Nada más tenemos dos caminos. Quieren que siga la corrupción, la transformación. Ya la cagué. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡A ver, hermano! ¡Hermano, querido! ¡Ya lo íbamos regando en el temor! ¡Bésame! ¡No, no, no! ¡Bésame, cabrón! ¡Bésame! ¡Bésame! ¡Abrázame! ¡Quita la mano! ¡Quita la mano! ¡Abrázame la mano! ¡Abrázame la mano! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Eh! ¡Eh! ¿Tienes todo, esperpento? ¿Ya grabaste todo, esperpento? ¿Qué? ¿Quién es? Es el esperpento. El esperpento, ¿no lo conoces? ¡Ah, claro! ¡El que era el pigmenio hoy es el esperpento! ¡Ah! Oye, pero no muy cañón. ¡Ah, no cañón! Le pasaron misiles por las orejas, balazos, cuchilladas por todos lados. ¡Pisó minas! ¡No me digas! ¡Pisóteo minas! ¡Ay! ¡Ay! Bueno. Ahorita ya no aguanta tanto. Ya no, ya. Pero en su momento, ¿no? En su momento, pues, aguanta, pero ya no aguanta tanto. Oye, ¿y ya pagó los 150 millones que le...? ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ya te estás poniendo como el viejito panzón! ¡¿Cuánto gana Loret?! ¡Ah! ¡Ah! Llévense al esperpento, por favor. Llévense. ¿Lo ayudamos? No, no. Ya vienen puré. Las asistencias medias. Tengo un lugar para que platiquemos. ¿Aquí? Ni más ni menos que en la plancha. ¡Con todo y bandera! ¡Carlos! ¡Hermana! ¡Te la pusieron, hermano! ¡Ah, güey! ¡A huevo chicharrón con pelón! ¡Qué belleza! ¡Sí! ¡Vamos a ser pueblo diez minutos, güey! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mira, acá! ¡Aquí lo podemos! ¡Ahí está! ¡Maravilloso, ¿no? ¡No! ¡Gran lugar! Aparte, pues, en el Zócalo, hermano. Sí. El Palacio Nacional. El mitin. ¡Ah! Muchas gracias, hermano, por tener esto preparado para nosotros. Es lo menos. Oye, qué bien va la campaña de Claudia Sheinbaum. ¡Ah! 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 Saloneo con Clara Brugada. Le ponen el reflector en el Zócalo y se tropieza y dice que siga la corrupción. No, perdón. Esta es la transformación. Actos desangelados. Un caos. Su logística llega tarde en los mítines. La gente se va de los estadios. El otro día en Michoacán, pues, casi con un estadio medio vacío, dando un discurso. Es decir, la parte de la campaña la va perdiendo Claudio Sheinbaum. Y, de hecho, el discurso ha sido el de Xochitl. Primero la megacárcel, luego las refinerías. O sea, la que ha estado poniendo los temas ha sido Xochitl Galvez. Entonces, estos primeros semana y media, casi dos semanas, han sido de muy mal arranque para Claudio Sheinbaum. Eso no quiere decir que vaya a perder la elección, pero la campaña la va perdiendo. Pero acompaña con tu empatía un poco el sufrimiento de Claudia. O sea, acompaña con empatía. La va a estar pasando. Ni siquiera ella planeó que la campaña se la haga al presidente. Ni siquiera a ella le toca hacer como que hace para decir todo lo que dice el otro. Los aplausos incluso nunca son para ella. Son para ganarse la chichi de él. O sea, imagínate que te dijeran a ti en las noches, no vas a ser Carlos Loret, vas a ser Sabludowsky. O sea, no, cabrón. O sea, con todo respeto, pero no, porque yo soy Carlos Loret. No, tienes que ser Sabludowsky. Ella está en la misma situación. Pero si tú ves las encuestas, hermano, por ejemplo, las encuestas de popularidad, la gente aprueba a López Obrador. La gente tiene empatía con el presidente, 60% aprobación del presidente. En esas mismas encuestas, esa misma gente, incluso 70%, reprueba la gestión de gobierno. Lo reprueba en seguridad, en corrupción, en combate a la corrupción, en economía, lo de las medicinas, ni te platico. ¿Qué ofrece Claudia Sheinbaum? Ofrece la parte mala de López Obrador sin López Obrador. Es decir, ofrece seguir el gobierno que fracasó, que no tiene un solo indicador bueno, pero sin el carisma del líder que más o menos ha mantenido amalgamado el tema. Y ese es el orgullo de Andrés Manuel. O sea, con mi carisma y mis números puedo poner a quien yo quiera, güey. Y repitiendo lo que digo todas las putas mañaneras, en todos los mítines, y va a funcionar. Y va a funcionar. Y va a funcionar. De ese tamaño soy. De ese tamaño me las cargo. Hace muchos años, hermano, que no veíamos en México un candidato presidencial del oficialismo que no marcara la mínima distancia con respecto del gobierno en funciones. Y todavía dijeras, oye, es un gobierno que mejoró el sistema de salud, que transformó la educación en México, que realmente pacificó al país. O sea, cuando te vas a los hechos de este gobierno y sacas de la ecuación el carisma de López Obrador, la labia de López Obrador, las mañaneras, cuando sacas a López Obrador de la ecuación, es uno de los peores gobiernos de la historia. Pero claro. Y no marcas distancia. Me parece una apuesta súper arriesgada y súper peligrosa de Claudia Sheffield. Y pon tú que parezca una apuesta. Una apuesta que ellos dan prácticamente por ganada. Pero ve el contraste. Tú estabas hablando de lo de Claudia. El contraste con Xochitl. No estamos hablando aquí de que es Sofía Lorenz. No, Xochitl Galvez. Xochitl Galvez. Pero la ventaja en el contraste es que Xochitl sí es Xochitl. Y sabes que tiene la bronca con los partidos. Y casi no habla de ellos. Y casi no habla de ellos. Y aquí ellos están amachinándose el Congreso y chingues su madre. Lo sabes. Pero cuando... Le roban spots. Así es. Pero cuando Xochitl habla, es Xochitl. Cuando ella hace, dice, torna a viajar, es ella. Y ese contraste es muy cabrón. Bueno, el silencio de Claudia Sheinbaum para meterse a la campaña. López Obrador, flagrantemente, se pone a discutir con Xochitl Galvez del tema de las refinerías. Y la supuesta científica, la supuesta experta en los temas de medio ambiente, que fue secretaria de medio ambiente en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no dice una palabra. No se mete. O sea, es burda la manera de que dicen que el presidente me haga la campaña. Ella no quiere estar ni físicamente en el mismo lugar donde está Xochitl Galvez. Tú la viste con el episcopado. O sea, sí, voy a firmar, pues, porque dice que es de la paz, güey. Pero no estoy de acuerdo en el diagnóstico que tiene. No hay miedo. O sea, la militarización de que me estás hablando. O sea, del miedo, no sé, yo no comparto. O sea, llegas a ese punto donde todo el mundo dice, oye, viene borracha, viene drogada. Todo el mundo lo dice, lo comenta, y ella no le importa. Tiene que cumplir con el guión. Se quedan totalmente cegados ante la realidad. Así es. O sea, no es capaz de eso. Y claro, por abajo del agua, ¿qué mensaje se está mandando Claudia Sheinbaum a muchos sectores que fueron obradoristas y luego se desencantaron? También a los empresarios, también a los medios. ¿Qué mensaje está mandando? Comprende que ahorita Claudia tiene que ser así, porque necesita a López Obrador de su lado. Ajá. Pero cuando llegue, ella va a ser ella. A ver, hermano. ¿Tú ves a Claudia Sheinbaum metiendo al bote a Pío? ¡No! ¿Así como Sevillo metió al bote a Raúl Salinas de Gortal? ¿Tú ves a Claudia metiendo al bote a los del clan? Oye, hermano. Dímelo. O sea, ¿viste ese programa, no? Lo veo frecuentemente. ¿Viste ese programa? Yo lo vi. Hermano. Yo lo vi. Ay, creo. Cuando escuchaste esos audios diciendo, nosotros somos la red de corrupción, dicen los primos de Andy y Bobby López Beltrán, los hijos del presidente, su amigo íntimo, Amilcar. Y esta parte en donde hablan de que ellos están surtiendo la piedra del Tren Maya, pero es una piedra pirata. Sí. Y que se puede descarrilar. Ya, sí se descarrila. Eso, eso es lo que me encantó de ese programa. Ojalá lo vea. Lo voy a llamar. Lo voy a buscar. Ah, Loreto. ¿Cómo se llama? Pero tienes que ver esa parte. A mí se me hace esa parte, se me hace el retrato completo del sexenio. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Así ha sido todo. Oye, igual se nos descarrila la salud. Y bueno, ya veremos ese otro pedo, güey. Ah, claro. Se nos descarrila. Déjate comprar medicinas. Oye, ¿y si hay desabasto? Ay, si se nos descarrila la salud, ya vemos ese otro pedo, ya. Oye, pero se te va a descarrilar la inseguridad. Están matando gente. Están cacheteando en la calle. Están tableándolos. Ay, ya. Si se nos descarrila la inseguridad, pues ya vemos ese pedo, ¿no? No peles a los de Ayotzinapa. No les hagas caso. Les prometiste que ibas a aparecer a sus desaparecidos. No los apareciste. Les prometiste otra verdad histórica. Les diste la misma. Si se vuelve a descarrilar. Ayotzinapa. Ya vemos ese pedo. Es otro pedo. Es la foto del sexenio. Hermano, no se ha abierto un expediente. No han tocado a este grupo de traficantes de influencias. Los dos hijos del presidente, sus dos primos, su amigo íntimo, todos de la misma generación, todos tabasqueños. Hay audios, hay documentos. Ni una miserable línea de investigación. Una carpeta que digas, bueno, para taparle. Nada. Y ojo. Un descaro de corrupción. Ah, pero eso sí, pañuelito blanco. Ojo. Pañuelito blanco. Eso es lo que has logrado investigar. Imagínate nada más lo que hay. Y bueno, tú lo acabas de presentar. El descaro. El descaro. Somos la mafia, güey. Somos el clan. Somos... Somos la mafia del poder. Protegido. Somos la red de corrupción. Eso es lo nuestro. Eh. Hablando así. Sí. ¿Por qué se atreven a ser tan descarados? Porque no los van a tocar. Claro. Porque no los va a tocar este sexenio. Y si gana Claudia, no los va a tocar el próximo. No, la historia de la mafia no es nueva. No te imaginas a Andy y Bobby enfrentando un proceso penal. Claro. Pío, Martinazo, la prima Felipe. O sea, toda esta pandilla de rufianes de Palacio Nacional. Todos se saben impunes. Aunque no lo digan. Aunque no lo mienten. Aunque no lo investiguen. Sí. Ellos están contando con el apoyo sin filtro de toda la hueste. De todos los apóstoles. De todas las bocinas que tienen instaladas. Están apostando a eso. O sea, no digas nada de eso. No contestes porque le abres el juego. Sí, sí, sí. El silencio total. Y que ahí quede el registro para la historia, hermano. No. Y para los mismos morenistas. O sea, no le hagas al pendejo. Eso está pasando, ¿eh? Sí. Eso está pasando. Y te pueden pasar a ti y te pueden atropellar mañana. A ver. Una Claudia Sheinbaum que, si se vuelve presidenta, no va a hacer nada contra López Obrador ni contra ninguno de los corruptos del pasado. Se llama continuidad. Del pasado. Tal cual. Ya López Obrador le impuso las reformas. Ya está. Ya López Obrador le impuso las bancadas en el Congreso. Ya está. No responden a Claudia. No. Responden más a Dan Augusto, Monreal y Mario Delgado que a Claudia Sheinbaum. Ya López Obrador le impuso la narrativa. Ya le impuso el tono de la campaña. Sí, sí. Y tiene el recurso de la revocación de mandato. A ver. Que se atreva Claudia Sheinbaum a tocar con una raspadita a López Obrador. Sale de su rancho ahí lejos. Y encabeza un movimiento para revocarle el mandato a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum está atrapada, secuestrada por López Obrador. No va a ser diferente. Quitémonos esa ilusión que están tratando de vendernos. Va a ser una herramienta de Andrés Manuel López Obrador. Lo dejó claro el famoso sociólogo Fernández Noroña. Cuando dijo, todos sabíamos a quién atorábamos. No nos hagamos. Cuando le dijo a Ebrard. No, no, venga. No, no, venga. Sabemos de qué se trata. Así es. Y ves a Noroña como el más auténtico de los morenistas haciendo lo que le toca. Si va al INE, pues tiene que reventar. Tiene que hacer ruido. Tiene que provocar. ¿Por qué? Porque a eso venimos, cabrón. Ya sabíamos, ¿no? Tenemos que hacerle así el juego. Así lo hacemos. A ver, ¿tú crees que los 23 gobernadores de la oposición quieren seguir teniendo un jefe o una jefa que los someta como López Obrador los ha sometido? Que les quite todo el presupuesto para cumplir sus caprichos, sus obras y enriquecer a los amigos de sus hijos? No van a querer. Si llega Claudia Sheinbaum va a tener que negociar con los 23 gobernadores. Con la oposición. Con Adán. Con Ebrard. Con Delgado. Con la misma oferta. Está atrapada. Te damos tu gramo de chichi y cállate. De eso se trata. ¿Por qué? Porque si no fuera por Morena y no fuera por la 4T, no serías nadie, cabrón. Por eso la ves infeliz. No estarías ni en la banca de nadie, güey. Si no fuera por aquel. Que eres alguien que tu nombre quiere decir algo y que sales en un puto periódico, dale gracias a Dios. Confórmate con el gramo de chichi que te doy. Y calladito, güey. Y cada vez que venga yo, aplausito a papá. Y plaza llena, eh. A huevo. A huevo. A mí no me van a venir con que a la mitad se fue la gente. No, no, no. Oye, eso te dice mucho sobre lo mala candidata. A López Obrador eso no le pasaba, eh. O sea, López Obrador en campaña te llenaba hasta en los bastiones de la oposición. Iba a Guanajuato y te llenaba. Iba a Yucatán y te llenaba. Iba a Jalisco y te llenaba. Iba a Querétaro y te llenaba. Claudia Sheinbaum no. Bueno, pero... O sea, no trae el arrastre que trae el oposición. Pero que nos quede claro. Claudia no es el juego. O sea, el mismo eslogan de es Claudia no lo es. Es AMLO. Por interpósita persona. Podría ser este... Claudia, podría ser quien tú quisieras en este momento nombrar. Podría ser. Y ella apertrechada en una estrategia muy clara de decir... El que existe es él. Y ya. Y el que existe es él. Que gane él por mí. Es él. Y yo hago lo que... Lo que dice en la mañanera, ella lo va a repetir en el discurso de la tarde. No hay más. Ese es el guión. Esa es su historia. Triste historia. Pero aquí la cosa, esa historia de la continuidad, se la va a comprar el país. Ahora, hermano. Si va tan bien esa campaña. Si Claudia Sheinbaum va ganando por dos mil puntos porcentuales en las encuestas. ¿Por qué tienen que hacer tanta cochinada? O sea, ¿por qué se tiene que meter el presidente? ¿Por qué tienen que meterse los gobernadores? ¿Por qué tienen que usar el presupuesto y amenazar a los ciudadanos con que les van a quitar los programas sociales? ¿Por qué tienen que pactar con el narco para que los narcos operen a favor de Morena? ¿Por qué tienen que militarizar? ¿Por qué tienen que andar repartiendo de a seis refrigeradores por familia en Guerrero para que no se vayan a enojar por cómo los abandonaron cuando el huracán Otis? ¿Por qué tienen que hacer todo esto si van tan bien? Hay que mantener la marca Andrés. O sea, ¿tú ya sabes que la marca Andrés falla? Ya, o sea, está reventando ese producto. Está reventando. Está reventando. O sea, ¿tú viste a los transportistas de Guerrero, la putiza que les arranca? Él dice en la mañana, ni siquiera lo hablamos en la Junta de Seguridad. Ni siquiera lo hablamos. Tú sabes perfectamente que es mentira porque él miente. Está enfermo de mentira y está enfermo de poder. Que no lo platicaron cuando sabes que esa realidad ya está imperando en un chingo de territorio nacional. Bueno, en Guerrero mismo. Bueno. Se han quedado días como pueblos fantasma. Sí. Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco, Ixtapa. ¿Por qué? Porque los transportistas dicen, no, yo así no puedo, ¿no? No hay transporte público, ergo, no hay escuelas, no hay negocios y se vuelven pueblos fantasma. ¿Qué te va a decir a ti? Y el presidente nacional. ¿Qué te va a decir, este, Evelyn, si le mataron al exfuegro la semana pasada? Claro. En su casa. Sí. Que era, por cierto, el vínculo con el crimen organizado. Claro. ¿No? ¿Cuándo salió de la cárcel? Que seguían siendo así. ¿Cuándo salió de la cárcel? Apenas. ¿Cuándo entró Evelyn? En este sexenio. Claro, en esta administración. El gran nodo, el gran nodo con Félix cuando alcalde. Así es. Los encargados del pacto político-narco. Y lo matan. A ver, esos son los equilibrios que se empiezan a romper. Bueno, decíamos hace un rato. ¿Cómo lo niegas? ¿Cómo lo niegas? ¿Cómo va tan bien en la campaña? ¿Por qué tienes a casi 50 mujeres y hombres intelectuales de primera fila firmando una carta y diciendo a la televisión y a la radio? Piso parejo. Dejen de estar favoreciendo artificialmente a Claudia Sheinbaum. Es un invento ese discurso de López Obrador de que a él lo maltratan los medios. Hermano, tú y yo lo vemos. Lo vemos seguido porque monitoreamos, porque observamos. Y llevamos un chingo de tiempo en el circuito. La mayoría, la inmensa mayoría de los medios están entregados al presidente y entregados a la candidata. Por favor. En el más amable de los términos, disciplinado. Disciplinado. Amenazados, ¿eh? Porque tú platicas con dueños de medios. Tú platicas con estrellas de los medios. Tú platicas con reporteros de los medios. Y todos te dicen, no pueden. Así es. Me tienen apretado. Así es. Me van a correr. Qué bueno que ustedes sí. Esa realidad hay. Por eso cuando salen las mañaneras, los medios me están atacando. Andrés, Andrés, no mames, por favor. No mames. Pero es la misma estrategia que sigue Claudia Sheinbaum. Es decir, ahí va el ladrón, ahí va el ladrón. Es decir, no, 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 los medios me están atacando. Los tienes a todos sometidos. Los tienes de rodillas. O sea, no importa lo que diga Claudia. Claudia es el segundo tiempo de la película de Andrés. Nada más. Y como tú decías en algún momento, hermano, hace ya algunos programas, esto, y la recuerdo muy bien, tú decías, esto va implosionando. Sí, sí, sí. Tú te imaginabas que iba a haber otro estudiante de Ayotzinapa asesinado por la policía, que la investigación oficial iba a tratar de encubrir, que el presidente iba a tratar de decir, no, 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 es que él disparó primero y luego teniendo que rectificar. No, no, no. Tú creíste que esa historia se iba a repetir, aunque sea con uno, uno de los estudiantes de Ayotzinapa. ¿No creíste que eso sí no iba a pasar nunca? En el sexenio de López Obrador nos faltan 44. Él dijo que iba a aparecer a los 43, ¿no? Claro. Súmale uno. Pero también lo platicamos en su momento. Decir, oye, puede ser que Andrés repita la historia de Peña Nieto con Ayotzinapa, pero ¿por dónde? ¿Por dónde puede ser? Sí, por los militares. Allá se armó el desmadre en aquel sexenio por cubrir a los militares y hoy está pasando exactamente lo mismo. Por cubrir a los militares. Espérate, te matan al 44, güey, con un balazo en la cabeza. Juan se paró a comprar cigarro. Se escapó, güey. ¡Ah, claro! Se es... se es... Oye, ¿qué pasó con este güey que es el asesino? No, es que fíjate, es de que... es de que nos fallaron los protocolos, güey, y se escapó, güey. ¡Chinga tu madre, güey! Así de frente. ¡Chinga tu madre! No puedes lucrar con el dolor a estos niveles, a estas alturas y con esa historia. A esto me refiero con la implosión cuando te lo dije. De toda la gente que iba acompañando la causa de Ayotzinapa que hoy está en Morena. ¿Cuántos se pueden hacer pendejos ante lo que estamos viendo? Juan, les va a explotar otra vez a Ayotzinapa en este sexenio, igual que reventó aquel. Andrés Manuel López Obrador es un traidor, lo son. Así es. Es un traidor, es un especialista en traicionar. Así es. Ha traicionado a muchísima gente, a muchos movimientos sociales, ha traicionado a las feministas, ha traicionado a la gente del cine, del mundo de la cultura, ha traicionado a los científicos, ha traicionado a los de Ayotzinapa. Un traidor. Un traidor. Es un profesional de la traición. Sí. Y en la recta final, hermano, las está empezando a pagar todas. Acuérdate de nuestras pláticas del pinche boomerang gigante. No puedes estar cinco años haciendo las peores pendejadas de la historia del país y que no pase absolutamente nada. Y que no haya consecuencias, y que no haya rebotes. ¿Cuál es su preocupación de Ayotzinapa? Él. 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 ¿Por qué me vienen a hacer daño a mí? ¿Por qué protestan? Si yo... Todo se trata de él. ¡Todo! El movimiento feminista, ¿de qué se trata? Gracias porque no rayaron mi palacio. Qué bueno que se portaron bien el 8M en las marchas. Qué mal que los de Ayotzinapa dieron portazo en Palacio Nacional. Oigan, no vayan a ir al mitin de Claudia a protestar. Vayan al de Xochitl. Pero, ¿por qué...? Fíjate. ¿Por qué le reclaman a Claudia, güey? ¿Ella qué? ¿Por qué? ¿Por qué no van a reclamarle a Xochitl? Dices, a ver, cabrón, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué no van a reclamarle a Álvarez? Pues, no mames. Es contigo. Todo quería... Todo quería ser tú. Fue el Estado. ¿Quién es el Estado? ¿Y quién quería ser todo el Estado? Él. 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 Bueno, pues, entonces, ahora las responsabilidades es él, y él, y él, y después él. Él quería ser el rey sol que venga a la noche. Y todo lo que está tratando de hacer para el próximo sexenio es seguir siendo él. Ajá. El hombre que tiene todo el poder en un puño. No es Claudia. La Suprema Corte de él. El Congreso de él. La Presidenta de él. No hay una sola experiencia internacional buena en donde todo el poder se acumula en una persona. No. Ajá. No. ¿Cómo, hermano? Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Mira. No. No. Ahí van. Ahí van sobre el Palacio. Todos tienen los mismos tenis, hermano. Ah, no, ¿verdad? Y son nuevos, ¿no? En serio, la van a tumbar. Morena va a destruir el Palacio Nacional. Exacto. Ahí va, ahí va. Sí. Bueno, no. ¡Guata, madre! No, pues. Ja, ja, ja. Hijo de la chica. ¿Ves? Hermano. ¿Ves? El verdadero portazo a Palacio. Ja, ja, ja. La verdadera destrucción trae el logotipo de Morena. Así fue. Y está escrita la historia. Vámonos. No nos vayan a desaparecer en una bonita suerte de anécdota, ¿verdad? ¿Qué te parece? Mira, hermano. Conozco yo aquí un lugar... Una cantinita. Una cantina de poca madre.